1, 1, 3 Hola Estamos otra vez aquí En la... ¿cómo se llama? En la camioneta de De Loco Cornetor Y voy a contar el triste Ya se nos va a reír Caramba Ok Hoy una vez Ah no, 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 me equivoqué Este ¿Por qué los pescaditos dicen? No, ya, cuéntalo todo ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué los pescaditos dicen? No, 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 no Cállate, no No se rió, se supone que no se rió Ok ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los pescaditos dicen Blu, blu, blu Ay, o sea no nos salió Pero el punto era O sea como que Vean el video por su vida Sí Vean el video Vean el video Y así como que Veanlo Y luego vuelven a ver Y otra vez Muchas gracias Muchos, muchas, muchas Para que ganemos Y así podamos salir ¿De qué? ¿Es un mes? ¿En muchas partes? ¿En el Tic Flags? ¿Quién es Tic Flags? Ay, nos van a llevar el Tic Flags Ay Este es Cornetto De Cornetto Ok De hecho ahorita voy a venir otra vez a grabar otro video Porque ya van tres Con otra ropa Sí Y está bien rico este Cornetto Es de que es de mentiritas Pero la nuez es de verdad ¿Pero a ti no barrí? No importa Pero sabe rica Y así Y ya nos aburrimos ¿Verdad? Ya te aburrí De que duramos toda la vida Este No, yo estoy loco que hoy No Es para ti Es que es un comercial ¡Ya, güey! Este Dilo con Cornetto, por favor Come mucho Cornetto Este Porque es bueno Le mando saludos A los hermanitos de Arce Que está En Sidney En Sidney Ya sí Buscando a Nemo Ok Buscando a Nemo Y Y ya Y saludos a la UB Y le mando a la UB Y saludos a mis pati Que me Cae muy bien No Saludos a mi mami Que Siempre está conmigo Este Saludos a mi papá Que está en Cuba Ok Saludos a mi papá Que está en Cuba Y hay un Ay, ay, mira Supongo que no vayan de salir Pero bueno Este Y saludos a los chavos Que están aquí Soportándonos A este Rogelio Rodolfo Rogelio Facundo Ajá Facundo Que tengo su gorra Mira, está en Sanco Y al otro amigo Que se llama No me digas Este Chicharito ¿Cómo? Shaggy ¿Shaggy? Ay, parece Si se parece Bueno, a Shaggy Y a Chelo Bonita Sí, sí, sí Este Y Seguimos en otra comunidad Es que sí Y saludos a mi amiga ¿Cómo te llamas? Olga A Olga Que está bien guapa Y está bien bonita Y sí A la gorda Y es A la gorda Que no sé cómo se llama Pero así A mí me dijeron que me hiciera Oye, saludos a la poli Y le acaban de cambiar Y sacan que no nos dejaron feliz Porque el secato es verde ¿Por qué? Porque lo es grillo latín Ay, este Bueno Eso fue todo Estamos aquí De Sí Y Todo, de verdad Díganlo con con esto Y por favor Vean mucho mis videos Voy a play